Y entonces dije, no, pues yo ya me sentía triste allá. Ya se me había pasado lo deprimido. Me siento en iglesias a llorar amargamente. ¿Qué para qué me viene yo para acá si no conocía a nadie? Lo único que conocí es una persona de Menos Zapata-Majadas que estaba vendiendo tacos ahí en... Hay una calle allá muy famosa que le llaman La Cahuila. La Cahuila. La Cahuila, bueno, o La Coahuila, pero la gente dice La Cahuila. Ok. Y hay otra que se llama La Independencia, que es zona de antros. Ok. Y acá por La Cahuila es un lugar donde se ejerce mucho la prostitución, etcétera, etcétera. O sea, conocí un cuate que era, que es de aquí de Majadas, Menos Zapata-Majadas, solo es para Amado. A Jorge no sabe, pero vendía tacos ahí. Ok. Y me decía, ya sé hablar inglés, ya sé decir one for dollar. O sea, one taco for dollar. Está bien. Ok. Yo con hambre. Sí, sí, sí. No he comido. O sea, llegas, 300 pesos que eran. Era, aunque en aquel tiempo, supuestamente no era mucho dinero. No, era poquito. No más para ir y estar ahí en Tijuana. Claro. Y sin comer. Y yo iba enfrente a los tacos. Y ándale que de repente pasó una persona. Yo ni lo conocía. Yo no sé quién sería esa persona. Me dijo, joven, ¿qué haces usted aquí? Y no, pues es que no eres de aquí, ¿verdad, amigo? Dije, no, pues no. Muy bien. Oye, ¿quieres irte por otro lado? No, pues no puedo. No puedo ir por otro lado. Ya intenté, pero pues ya aquí estoy. ¿Y qué quieres hacer? Por regresarme para mi casa. ¿Y de dónde eres? Pues yo soy de Jalisco, Nayarit. ¿Y dónde queda eso? Tepic. Ah, dice, ¿de ahí es? Nayarit. Sí. Ah, ¿y no tienes para irte? No, pues no. ¿Y dónde vas a quedar? Dije, pues es lo que no sé. No sé ni qué hacer. Ok. Dice, bueno, vente. Vamos a... Yo tengo una Benz, dice. O sea, una Benz arrumbada. Ok. Al fondo allá, Tijuana. Donde la policía te para a cada momento. Y te revisa si traes documentos, si traes pasaportes, si traes acta de nacimiento. O sea, te está revisando. Claro, te paran pensando que eres un delincuente, ¿no? Y estuve por allá, este, y esta persona me dijo, vente, en la Benz. Y me dijo, ¿no has comido? No, pues, ni he almorzado. ¿Ah? Ahorita vengo. Y salió el muchacho. Se fue y trajo tortas. Ok. Y refrescos. Y ya. Órale, cómase dos. Y aquí está su refresco. Y te coma. Miren, muchachón. Yo soy este... Soy coyote. ¿Quieres irte para otro lado? Voy a pasar dos niños ahorita en la madrugada. Si quieres, sígueme. Vamos para allá. Ya no quise ir. Si no estuviera yo. Todavía. Yo pienso que estuviera allá. Regresa como a las cinco de la mañana o a las seis de la mañana. Ya quedó. Todo. No. Se regresó a los niños. Y todo lleno de aguates y zapoles en los pies. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué? No me los quisieron pagar, dice. Ah, que la chica. Híjole. ¿Cómo? No me los quisieron pagar. Y los regresé a los niños para acá. Ya estaba allá. Y sí había gente que así le hacía. O sea, hay coyotes que pasas a la persona. Y allá te pagan. Allá te pagan. Llegando. Hablas por teléfono. Oye, me respondes por Juanito. Sí. Tráetelo. Son, o sea, son dos. ¿Cuántos? 220 dólares, compa. Hasta la puerta. Órale. Pero, pues, no respondieron por los niños. Y se regresó y los trajo y dice. Híjole, hubiera aprovechado para quedarme allá. Pues sí. Y dijo, ¿qué piensas hacer? Era una Benz viejita. Claro. ¿Dónde estamos? No sé quién sería esa Benz, pero ahí estaba. ¿Y qué piensas hacer? No, pues yo voy a regresarme. ¿Y tienes que regresarme? ¿Para regresarte? Pues la verdad no. Dice. Le dije, ¿sabes qué? Tengo unos tenis nuevos en mi mochila. Llego en una mochila. Ok. Tengo unos tenis nuevos en la mochila. No hay manera de venderlos para que me... Y completar para el pasaje, sí. Está bien. Y ya fuimos a una... Como tipo vecindad. Tiene un barro así. Y este... Y él con toda la voluntad del mundo. Hey, señoras. Este muchacho es de Tepic Nayarit. Este... Cooperan para que se vaya. Trae unos tenis. En aquel tiempo, pues unos tenis capris. O no sé por qué marca. Ok. Malos. O sea, pero estaban nuevos. Sí, sí, sí. Una apuesta. Ok. Y ándale, que sí me los compraron. Y sí compraron para que yo me viniera para acá, para Jalisco. Hasta la central camionera. Y para acá, pues era más fácil. Claro. Me conocían los choferes. Había pocos en aquel tiempo. Autobuses rojos de Nayarit. Así es. Las ARN, claro. Eran poquitos, o sea. Y me mire. Pero antes que eso, la persona esta que me apoyó ahí, que yo quisiera verlo para agradecerle y apoyarlo en lo que yo pueda. Porque no cualquiera te tiende la mano. Menos en Estados Unidos. O sea. No cualquiera te tiende la mano como él. Pero tenía un gran defecto. A este cuate le gustaba la droga. Ok. Cuando íbamos rumbo a vender los tenis. Este cuate dijo, ¿sabes qué, compa? Yo soy drogadicto. A mí me gusta la droga. Y ahorita ando ansioso y voy a ponerme, dije, María Purísima Domés se me va a ahorcar ahorita. Sí. Y sí, o sea, ahí. Yo no había visto cómo se drogaba la gente. Yo, oye, estaba chico. Claro. Era un adolescente. Y se amarra aquí una... O sea, ahí delante de usted. Sí. Ni siquiera se escondió. Ahorita vengo. Y él me dijo, fue honesto. Claro. Mira, yo ahorita pondréme, este, no te agüites, no pasa nada. Se me va a pasar pronto la dosis, los efectos nada más. Tú no digas, no te asustes, no te vayas a ir. Espérame. Sí. Y se amarró. El brazo calentó en una corcholata, una cosa negra, ¿sí? Con una vela. Agarró la jeringa y se la pone. Y ya nada más lo vi que... Pues qué padre, y qué chido, y quién sabe qué tantas cosas dijo. Y sí, al rato dijo, que ya, ya, esa pasó. ¿Ya nos vamos? No, pues ya vámonos. Dije yo, lo más pronto posible. Claro. Antes de que este cuate se vuelva loco, ¿no? Sí, sí, sí. Y así pasó. Y así pasó. Y ese cuate, a pesar de eso, dije, bueno, yo primera vez que vi a una persona que se drogaba de esa manera. Y este, y ya, ahora sí vendí los tenis y vine nuevamente para acá. Claro. Dije, quiero volver a estudiar. Ok. Quiero volver a estudiar. Aquí lo reciben sus papás, les... Nada me dicen. Ok. Nada. Se llegó a la casa y... Llego a la casa y ya vine. Oye, ¿ya viniste? Pues qué bueno. Hay rumores, no me han comentado, ni quiero preguntar, que se habían peleado porque se echaban uno a otro la piedrita. Que por culpa de uno o de otro... Por tu culpa, es que tú nunca le das amor. No, la tuya, nunca le das cariño. No, nunca le das... Dabas tu afecto. No, ni siquiera lo abrazabas. Ninguna piñata. No, pues es que tú ni siquiera... O sea, se echaban la piedra uno al otro. Claro. Pero cambió todo. O sea, el hijo que era... Que era este... Que no era atendido. Ahora sí. Ya comiste. Ya almorzaste. Ocupas una chamarra. Claro. Ocupas una cobija, etcétera, etcétera. Como que ya cambió todo para mí. No, pues de sentir que ya lo habían perdido. Él luego regresa. Pues es una segunda oportunidad. Sí, era este... La oveja que regresó al rebaño. Claro. Y ahora sí hay que atender a esa oveja que estaba descarriado. O que se había ido. Sí, sí. Y ya me atendían bien, oye. Ahora sí ya... Como que ya sentía más amor y ya no me fui. Después ya fui, ahora sí, consultándola a ellos. O sea, pero ya era muy diferente, ¿no?